Noticias del Táchira Está sucediendo en estos últimos 15 días lo que la alcaldesa de San Cristóbal hizo un pronunciamiento creo que bastante delicado y bastante fuera de lugar y bueno, nos compromete a nosotros el gobierno bolivariano del Táchira tomar acciones tomar acciones y salir a la palestra porque de verdad que esto nos incomoda a nosotros como táchirense, nos incomoda a nosotros como san cristobalense nos incomoda a nosotros como gobierno que apoyamos al Hospital Central y a todos los ambulatorios y que estamos pendientes de eso y bueno, que venga a salir la alcaldesa a decir este pronunciamiento con respecto al Hospital Central bueno, creo que es algo inmoral algo inmoral lo que está haciendo la alcaldesa a pesar de que ella fue nómina ella fue nómina de Corpo Salud por cuatro años fue nómina de Corpo Salud por cuatro años pero esa señora nunca fue a trabajar nunca se apareció en Corpo Salud entonces, si en algún momento esa señora hubiese llegado al Hospital Central siendo nómina de Corpo Salud y observa que de verdad que en el Hospital Central sí hay su deficiencia pero es que definitivamente el Hospital Central es mucho mejor que una clínica mucho mejor que una clínica tiene atención permanente las 24 horas permanente bueno, esta señora que robó al Estado por cuatro años por más de 900 mil bolívares o sea, imagínate ella hace ese pronunciamiento y como alcaldesa y como autoridad del municipio de San Cristóbal bueno, el gobernador tomó esa iniciativa de tomar, de hacer una comisión de bienestar y salud del Táchira donde está incluido, bueno hay diputados tenemos, está la secretaria general de gobierno hay direcciones de infraestructura hay divisiones de salud hay divisiones de apoyo de fundación o sea, hay una buena comisión conformada por parte del gobernador fuimos juramentados el día sábado creo que esto nos lleva creo que a más eternos de lleno ahí al Hospital Central ya hay una planificación donde los directores vamos a asistir ir chequeando ir verificando el Hospital Central creo que hay que darle un poquito más de supervisión pero de resto mira, tuve el Hospital Central el día sábado en la parte de emergencia y definitivamente podemos poner un ejemplo hay una persona que tiene un accidente ¿quién llega primero? protección civil protección civil del Táchira atiende ¿y a dónde va? va directamente al Hospital Central entonces en el Hospital Central de una vez toman al paciente ahí no hay que esperar que si seguro ahí no hay que esperar que si esperen que den la orden ahí no hay que esperar que si no la clave no, no, no si tiene plata si no tiene plata no directamente él recibe el Hospital Central lo recibe y de una vez lo atiende estuve en el Hospital Central durante toda la madrugada del día sábado y vi como llegaban ambulancia tras ambulancia tras ambulancia y habían enfermeros y médicos permanentes en el Hospital Central atendiendo a la gente Noticias del Táchira Noticias del Toc Noticias del Toc Noticias del Toc Noticias del Toc